O sea que si le gusta, ¿sabes? Si le gusta, pues la cosita de chicas Y tuve este tiempo, estuve en el baño con la chica Hola, yo soy Duque, tu senpai, tu confidente, tu mejor amigo, tu amante Y bienvenidos a un nuevo video Ok, el día de hoy voy a estar racionando a otra serie de Gacho Life Bueno, no es una serie, es una película de Gacho Life que me llamó también la atención Como siempre, me salió el recomendado y me dije, wow, te voy a hacer la videopracción ¿Por qué? Porque sí, porque no Y se los quería compartir con ustedes Ya tenía mucho tiempo de subir video de reacción Así que tenía que hacerlo, tenía que activarme Bueno, ya saben que el video, el cual voy a estar racionando Se lo voy a estar dejando acá abajo en los comentarios Y se lo voy a poner aquí para que lo vean conmigo En este espacio blanco, con baja opacidad Por si acaso se llegue a ser un poquito hardcore Youtube, no me elimine el video o me lo censure Ok, la película que vamos a estar racionando el día de hoy Se llama Soy homo pero enamoré de una chica Este video dura 10 minutos, así que Jaja, monetización Comencemos con la videoreacción Daniela, adivinado que tenemos ¿Qué? No tenían que hacerlo ¿Pero qué es eso? ¿Una almohada o qué? También no seas tan humilde Y vamos, proveemos algo contigo Jaja, juguemos a rojo Oh, Marcelo Agachate y conocerlo Es que tiene Daniel, toma una almohada para que te cuentes a dormir Ah, era una falda Ah, esto me lo he hecho eso Daniel te ves como un ángel O bien igual Y esta vez De coño Pero esta chica ha sido un a la bola Coño, la morra castrosa del salón, huevón Dios Siempre es tu una zapa Dios mío No puedo, no puedo Solo lo estamos vistiendo No tiene nada de malo Director Ridículo Daniel, ¿Estás contento con esto? Mírate Ese director Es un girl Impresenta Ok Y es sendo mamam No sabes que la gente No sé si me está demasiado Con un fin de respeto Es un decisión Dios mío No te olvido Cambiar Es un decisión Que deseo suerte En él Ahora tú Bueno Por lo menos tampoco es que habló con tapas Sino que Le dijo que la gente hablaba paja de él Pues o sea Usar el baño de chicos Solo por esta vez Coyo, aquí también he utilizado el baño de chicas O sea Mientras las chicas orinaban Con su cosita Él se sacaba su otra cosita También orinaba en el baño Ay Dios mío Qué extraño Que primera vez Estarían en este baño Dios mío Se lo van a echar ahí Es un espejo Tuyos Ay mi Dios Esos son otros mariscos Después de que estés me satisfecho Dios mío Dios Que no me ha vuelto Un nuevo estudiante sonido en la autopilación Espero que sea bueno Ya me lo tienen traumatizado Ah es una niña Se ve agradable Espero que pueda ser amigo de todos ¿A quién le decís? Ya veo de quién se va a enamorar Sé que apenas estamos comenzando Pero si el título dice Soy yo amo Y me enamoré de una chica O sea que si le gusta ¿Sabes? Si le gusta Pues la cosita de chica Y tú este tiempo Estuve en el baño Con la chica Quería preguntarte sobre tu cicatriz Ni siquiera las amigas le preguntaron ¿Ves? Esta llegó Y ya la vino preguntando De la vida Amiga Ni las amigas Bueno puntico pa' ti Oye eso es bueno en la química La química que tengo por ti Mi amor ¿Me podrás enseñar? ¿Tienes otras preguntas? No creo que todo lo sé Coño ya está Ya está Ya está La cránea ¿Sabes? ¿De todos los leyes conocidos? Es el menos femenino Bueno Depende Me gusta mi forma de ser No necesariamente tienes que ser femenino para ser Ah Eso es verdad No necesariamente tienes que ser femenino Para ser gay Eso es verdad Yo voy a hacer esto de nuevo mañana Ay le gustó Excelente Perdón Bueno necesito irme a casa Estoy desgotado ¿Dónde estaba? Le está sacando el culo a las amigas ¿Qué le pasa? Ah está en el enamorado Daniel y Ali siempre se encontraba después de la escuela Se enamora Ay pero son muy lindos Ok Dios mío ¿Qué iba a hacer? No entendí Le está sacando el culo a las amigas ¿Qué loco? Bueno mejor voy Que se hace tarde Bien te veo mañana Ay los ridículos Mamá huevo Mamá huevo Bueno Por favor Solo déjenme ir a casa Maldita Te voy a enseñar Como ser un hombre de verdad Hombre Dios mío Lo madrearon Bien es feo esta vez Pero no entiendo Pero no entiendo Por ni siquiera te digo Que loca esta niña Es tóxica Está celosa Eres una celosa Tóxica No entiendo No entendí O sea ¿De dónde salió ella? Dios mío Permite Y ahora quedó con la tóxica Es obvio que no se vio hace que a los chicos Porque ya no sé qué coño Porque le da mucha vergüenza Y todo Pero bueno Pero si de verdad Ya estaba ahí Y vio que le estaban pegando a su amigo Por mucha vaina Que le tenían los carajos Y se sentían muy avergonzados Quizás porque tenían mucho miedo Pero hubiese hecho algo para reaccionar O sea Aunque sea Busca piedra Lanzada Se la busca A cuchillo Daniel Lo siento Ok Estaba lastimado Ajá Y Por lo menos se acercó No hice nada Porque le dio miedo Ok Está bien Entiendo Además No quiero que te lastime Ok Por lo menos No es como que un Un gay tóxico La amiga tóxica ¿Qué? El truco Dios mío Ya se está volviendo Etero Que yo también Queda igualito Nada Me siento Siempre ha sido Un chico Bueno Creo que Estaba pasando Por esa etapa De confusión Que no sabía Ser un chico O una chica Es entendible Creo Tierra Es que de amigo Ve la otra vez Dios mío La amiga tóxica ¿Pasa algo malo? Angora Tóxica ¿Por qué cambiaste? Es pura del pueblo Pero si le gusta Y quiere ver Saga Angora Pero se que no siente Lo mismo Dios mío Ahora viene otra Yo también te amo Pero Dios mío Por eso De muerte Que brinda Gracias Estoy aquí Para decirles Que Nuestro nuevo alumno Abandonó la escuela Dios mío Que raro Dice ¡GON DIOS! ¡GON DIOS! ¡GON DIOS! ¡GON DIOS! con angora pero la otra loca dios mío primero que nada angora y yo no tenemos ninguna relación ubica si no, si nunca estaríamos bueno por lo menos vení acá vení acá dios mío ahora ahora dios bueno por lo menos fin estuvo chévere en game estuvo muy entretenida, muy original la edición estuvo chévere me gustaron los personajes un poco tóxica la vaina pero está chévere siento que le faltó especificar otras cosas porque al principio por lo menos lo que entendí que el chico estaba un poco confundido con su personalidad no sabe hacer a chico no sabe hacer a chica pero lo que me quedó un poquito como que what the fuck es que iba al baño de la chica y ahora está con una chica por muy asignado que eras coño sé que no iba al baño de chico porque estaban también los otros chicos pero y al baño con las chicas después de que ahora te gusten las chicas es como que tipo aprovechaba para ver las chicas en el baño o es que ahora está despertando su atracción por las chicas como que guau quedé en shock pero bueno sin más habladera espero que te haya gustado mucho mi vídeo comenta 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 si quiere que haga más vídeos recién así que muchas gracias por ver un vídeo espero que te puedas suscribir a mi canal y ahora no te voy a dejar todas mis redes sociales para que me puedas seguir suscríbete chao chao